¿Qué está pasando acá? ¡No, no! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Leoncito es una belleza! ¡Gracias, gracias! El otro día que lo trajo, se me lo quería yo comer! ¡Tenía cabeza! ¡Ay, Jessy! ¡Me encantó lo que hiciste con la Sandra Ullo! ¡Espectacular! ¿Se acuerda de Malti? ¿Sí? No, pero ahora es importante. ¡Ah, venga! ¿Qué? ¿Ahora sí? Me parece mentira. Estoy sentada al lado... ¡De la ANCOR! ...de la copresentadora del noticiero Univisión. ¡FIN DE SEGURIDO! ¡Qué orgullo! Mira, Maiti, yo, por ejemplo, este fin de semana estaba yo ahí viendo Univisión y de repente este es un noticiero, Univisión fin de semana con Félix D.E.D. y Maiti Interiano. Cuando yo escuché esa vaina, Maiti, es que yo recuerdo cuando ese muchacha recién llegó aquí a Despierta América, cuando Luz María Doria la trajo, decía, ¿cómo ella ha llegado hoy? ¡Gracias, Maiti! ¡Como ella gracias a mis consejos! ¡Eso le iba a decir! ¡Como ella gracias a como yo la enseñé a leer noticias! ¡Total! ¡Como ella que ha seguido mis pasos de moda, de salud, de... ¡Te vuelves, te vuelves, te vuelves! ¡Y todo lo que usted ha ido a decir a este canal por mí, se lo agradezco, mire! ¡Te mereces eso y mucho más, Maiti! Yo creo que es hora que ya tú seas de la nueva generación de noticias y sigas enalteciendo el valor de la mujer hondureña y la mujer latina en los medios de comunicación. Gracias, Maiti. ¿Me pasas el teléfono de Eliane Zidane? ¡Ah, ándale! ¡Ya decía yo! ¡Ah! ¡No, eso es una belleza! ¡Es como Alan Tacha cuando era joven! ¡Ah, ándale!